Hace unos días os publicábamos un vídeo explicando los diferentes remedios caseros que son efectivos para eliminar la bacteria Helicobacter coli, una bacteria mundialmente difundida y que afecta a la mucosa de nuestro estómago. Y ya en aquel vídeo, muchos de vosotros me preguntabais si era cierto que el ajo mata a esta bacteria, que si el ajo mata al Helicobacter coli. Pues es de esto de lo que va a ir en el vídeo, de explicaros por qué es cierto que actúa sobre esta bacteria, pero sobre todo y para que actúe, debéis seguir una serie de pasos muy sencillos para sacarle el máximo provecho. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os explico cómo utilizarla. Como os comentaba en la introducción, Helicobacter coli es una bacteria que se estima que afecta, o que está presente, perdón, en el 50% de las personas, aunque no en todas ellas, evidentemente, genera una problemática a nivel de patología. Se trata de una bacteria muy adaptada a la vida en el estómago, capaz de soportar la presencia y la acción de los jugos gástricos, de los ácidos que produce la pared del estómago, y que con el tiempo, si no se hace un tratamiento efectivo, pues lo que ocurre es que puede llegar incluso a, aparte de la típica gastritis o aparte de la clásica úlcera, que es lo más común que puede provocar, pero como os digo, puede llegar a provocar incluso tumores o cánceres de estómago. Esto es algo poco frecuente, que no suele darse más que en el 3% de las personas afectadas y no tratadas, pero que no deja de ser un riesgo para la salud. Por lo general, el tratamiento que se da habitualmente para esta bacteria es muy simple, es muy sencillo. Consiste en, una vez diagnosticada la presencia de helicobacter coli como agente responsable, por lo general, de las molestias gástricas que estás padeciendo, la gastritis, acidez, procesos diarreicos, etc., pues como os digo, una vez diagnosticada, lo que suele hacerse es aplicar un tratamiento antibiótico de amplio espectro, acompañado, eso sí, de un antiácido, porque ya os digo, el cóctel antibiótico suele ser bastante potente. ¿Y cuál es la relación entre el ajo y la bacteria helicobacter coli? Pues, para que os hagáis una idea, ya en el año 2019 se publicó un amplio estudio, que os pondremos aquí abajo en la descripción, donde se vio que las personas que comían habitualmente, ya sea ajo o ya sea plantas similares al ajo, por ejemplo, los puerro, la cebolla y demás, tenían menor presencia de cáncer de estómago. Hay una relación muy directa. ¿Y a qué es debido este fenómeno? Pues, básicamente, a que en estas plantas, sobre todo en el ajo, hay una serie de sustancias sulfuradas, la alicina, que tienen una actividad bacteriostática y algo bactericida sobre helicobacter coli. Es decir, que los componentes del ajo reducen la velocidad de crecimiento de esta bacteria e incluso la matan. Con lo cual, una persona que tradicionalmente come ajo va a tener menos incidencia de esta problemática. Pero cuidado, y esto es lo importante, para que el ajo sea verdaderamente efectivo, tenemos que seguir una rutina que es muy, muy sencilla. En primer lugar, no por tomar más ajo vas a tener más efecto. La dosis recomendada es tomar un diente o como máximo dos dientes de ajo, porque si tomas mucho ajo en exceso, no deja de ser un producto altamente irritante. Es decir, de entrada, por lo tanto, una dosis diaria de uno a dos ajos que yo creo que todos podemos asumir. En segundo lugar, hay que tomar, evidentemente, el ajo crudo. No sirve, se pierde muchísima eficacia tomando el ajo ya guisado. En cualquier tipo de preparación que hagáis en la cocina, el ajo ya cocido, el ajo asado, o el ajo de la manera que queráis, pero cocinado, no va a tener la misma eficacia. ¿Cómo, pues, debemos tomar el ajo? Pues lo más importante es que lo machaquéis y antes de ingerirlo, lo dejéis descansar, que se airee, durante como mínimo unos 10 minutos. ¿Con esto qué se consigue? Se consigue transformar la alicina en aliína, el compuesto sulfurado francamente efectivo para regular el crecimiento del helicobacter coli. Por lo tanto, y como conclusión, ¿podemos utilizar el ajo para matar el helicobacter coli? Sí. ¿Es el único tratamiento? No. Si tienes un problema de helicobacter coli, necesitas tomar bastantes antibióticos, pero podemos utilizar el ajo, primero, como profiláctico, es decir, como prevención de la aparición de esta grave patología y, en segundo lugar, como producto de acompañamiento para que los antibióticos que nos tomemos una vez diagnosticada la enfermedad surtan un mejor efecto. Pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao. Gracias.